vamos a ver el algoritmo de planificación de procesos round robin o también conocido como turno circular donde vamos a tener en este caso una variable llamada quantum que es el intervalo de procesamiento de los procesos valga la redundancia o el tiempo básicamente que van a tener que estar tomando ese turno en la cpu básicamente ese quantum define los ciclos de reloj que van a estar ejecutándose los procesos en la cpu para poder ceder el turno al próximo proceso entrante en la cola de procesos bien tengamos en cuenta lo que veníamos trabajando tenemos lo que es el tiempo de creación de los procesos donde están creándose y arribando al sistema tenemos en el 0 en el 2 el 4 y el 8 para los procesos a b c y d como vemos acá marcado con x el tiempo de llegada al sistema en el tiempo 0 2 4 y 8 en este caso y tenemos un quantum de 2 este es un algoritmo justamente no apropiativo que va a ceder el turno a la cpu en este caso a través de ese intervalo q2 o quantum 2 entonces fíjense lo siguiente el primer proceso que llega al sistema es el proceso a vemos acá que en este proceso se crea en este tiempo de reloj se crea y como no hay otro proceso en espera básicamente ese proceso va a tomar el turno de dos intervalos o dos quantum para lo que es la cpu entonces se va a ejecutar durante estos dos intervalos y una vez que finaliza ese proceso a pasaría estar en cola de espera porque justamente aparece el proceso b que se que se crea en ese tiempo 2 entonces como haya utilizó su turno va a pasar a cola de espera y va a utilizar el turno del proceso b que está ingresando en ese tiempo 2 como vemos el proceso a tiene tres tiempos para ejecutarse no sea que se ejecutó dos y le va a quedar uno solo para el próximo y el proceso b tiene seis tiempos entonces si tenemos que analizar ya el proceso b de antemano tendría que tomar tres turnos de dos intervalos para poder finalizar y el proceso a por ejemplo debería tomar dos turnos para poder finalizar entonces vemos que llega ese proceso b y toma los dos turnos posibles que tiene cuando se está terminando ejecutar este proceso vemos que aparece también el turno c pero previamente ya teníamos el proceso a ejecutándose entonces ese proceso a es el que había quedado en cola para poder ejecutarse como vemos acá ejecutar ese intervalo de tiempo que le quedaba para poder finalizarlo entonces como el próximo proceso en cola una vez que finaliza b vemos que quedaba a para ejecutarse porque es el primero que había aparecido y es el que ya estaba esperando cuando finalizó este turno vemos que apareció el proceso c también y vemos que cuando finaliza b como le quedan cuatro tiempos se va a poner en cola de espera también entonces va a quedar en este tiempo en espera si donde vemos que llegase finalizada se va a ejecutar el proceso c porque estaba en espera y luego vuelve otra vez el control al proceso b como se tiene cuatro tiempos se ejecuta durante dos periodos y vuelve otra vez a la cola de espera a la cola de procesos entonces se ejecuta el tiempo se ejecuta el proceso b y en ese tiempo de ejecución del proceso b aparece el proceso de ese proceso de va a quedar en cola al final de la cola espera donde ya estaba esperando se dijimos en este tiempo si se quedó en espera en este tiempo y va a ejecutarse entonces próximo a la finalización de b y de se ejecuta o se pone ese en cola digamos después de ese proceso se vemos que se ejecuta se los los últimos dos periodos que le quedaban y finalmente entre ese proceso de que tenía dos tiempos en esa en esa cola de espera cuando b finaliza en este tiempo vemos que ya había quedado c en este tiempo los dos que les quedaban y había su se había sumado el proceso de la en la cola espera entonces dejando para el final el proceso el proceso b cuando finaliza en este en este tiempo si se queda esperando en el final de la cola para ejecutarse los últimos dos tiempos que quedaban de esta manera como vimos con otros algoritmos calculamos los tiempos de espera en este diagrama vemos que tenemos dos tiempos para el proceso a vemos que tenemos en este caso tres tiempos más cuatro para el proceso en este caso este proceso b vamos a tener tres para lo que es el proceso c y otros tres para lo que es el proceso de dándonos ahí los tiempos de espera medio de los tiempos de espera medio el tiempo de respuesta medio recordemos ese tiempo de respuesta es justamente el tiempo de ejecución el tiempo que está en cpu más el tiempo de espera y con esto podemos obtener la penalización del sistema donde tenemos la penalización de cada uno de los procesos y la penalización promedio en este caso para analizar bien vamos a ver un ejemplo paso a paso de cómo es la ejecución o la asignación básicamente de este round robin bien vamos a ver entonces el ejemplo de round robin con quantum 2 recordemos que es el intervalo de ejecución de los diferentes procesos en este algoritmo en los cuales van a ir tomando turnos rotatorios o turnos circulares de forma equitativa vamos a ver la tabla de procesos donde vemos que b es el primer proceso en crearse en el tiempo cero se crea en el tiempo 1 y se crea en lo que es el tiempo 4 vemos que se crea en lo que es el tiempo 8 y se crea en el tiempo 12 tengamos en cuenta la llegada de cada uno de los procesos donde el primero de llegar dijimos que es b que se va a ejecutar durante cinco periodos eso es la cantidad de intervalos de ejecución de ese proceso c en el tiempo 1 se va a ejecutar durante cuatro periodos como vemos acá tiempo de cpu cuatro periodos el proceso a que llega en este tiempo 4 se va a ejecutar durante un periodo proceso b que llega en el tiempo 8 se va a ejecutar durante tres periodos de cpu y el proceso b que llega en el tiempo 2 se ejecuta durante dos periodos de cpu ejecutarse bien ocurre cuando es finalizar su ejecución básicamente pasa a estar en cola para ejecutarse luego dos periodos le quedan a ave básicamente es porque se empezó con cinco se ejecutaron dos queda con tres cuantos periodos va a quedarse ahí durante los dos periodos que se ejecuta en este intervalo donde tiene su turno circular en este caso bien cuál es el próximo proceso en cola vemos que ve entonces cuando finalices el proceso c el próximo en cola va a ser b para ejecutarse si entonces b vuelve otra vez a la cpu va a ejecutarse durante dos periodos durante ese turno y vemos que en ese caso cuando b cuando c perdón está finalizando el proceso a se pone en cola y c cuando finaliza se pone también en cola cuantos cuantos intervalos le quedan a c vemos que empezó con cuatro se ejecutó por dos le van a quedar dos periodos bien esto queda para este intervalo también vemos entonces una vez que se terminó este tiempo de b va a pasar a ejecutarse el proceso a con ese intervalito que tenía y en cola va a quedar justamente el proceso c finaliza el proceso b y se pone en cola luego de c y para ejecutarse recordemos que b se ejecutó durante cinco le quedan se ejecutó durante cuatro periodos le quedó uno solo para el próximo bien seguimos entonces cuál es el próximo proceso que se va a ejecutar en este caso va a ser el proceso c que le quedan dos periodos y se ejecuta durante esos dos periodos vemos ahí que se ejecutó c qué proceso quedó en cola vemos que va a quedar el proceso b con ese intervalo que le queda b queda en cola y acá vemos que aparece el proceso d con esos tres intervalos de ejecución próximo proceso en la cola para ejecutarse vemos que es el proceso b que va justamente a finalizar en este tiempo como finalizó b en el tiempo anterior y c en este tiempo de acá en el 8 mientras tanto d queda en cola con esos tres periodos va a ser justamente el próximo a ejecutarse ya que b finalizó sus cinco periodos de ejecución d toma su turno circular su turno de dos periodos y una vez que está finalizando en realidad está finalizando y apareció el proceso e que va a tomar también sus dos periodos en ese en ese tiempo y mientras se está ejecutando e obviamente el proceso d le quedó un único intervalo que va a tener que estar esperando en esa cola de procesos para finalizar justamente en el tiempo 14 bien de esta manera entonces podríamos calcular justamente los diferentes tiempos de espera en este caso vemos que a esperó dos intervalos podemos calcular el tiempo de espera de b en este diagrama de gantt tenemos dos acá tenemos 5 acá 3 en este tiempo serían 5 en total vemos que el proceso se esperó en este intervalo y espero estos tres acá por ende tendríamos cuatro tiempos de espera cuatro intervalos de espera vemos que d esperó dos intervalos acá y dos intervalos quedando en cuatro intervalos de espera bien el proceso e vemos que esperó cero en este caso y ahí justamente tendríamos el tiempo de espera medio para este algoritmo round robin el tiempo de respuesta medio para este sistema es de seis intervalos y la penalización media que nos da de todo el sistema es 2,6 2,06 para poder analizar en relación a los otros algoritmos bien entonces este fue el ejemplo para el algoritmo round robin espero que les sirva no te olvides de darle like al vídeo suscribirte al canal dejar algún comentario si te gustó el vídeo y nos vemos la próxima muchas gracias